El Festival Internacional de Cine de León, FICL, ya prepara su primera película. Hoy arranca la cuarta edición del evento que se realizará del 9 al 15 de noviembre en distintas sedes de la ciudad. César E. Orangel, director general del FICL, habló en entrevista con periódico AM, sobre las novedades y adelantó el plan de realizar una ópera prima. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es el 17 de noviembre, ya con actores, y es algo que nos emociona y nos tiene contentos. Termina el festival y seguiremos con esto, adelantó Rangel. La trama gira sobre un hombre de 80 años que está en un internado, donde platica a los enfermeros cómo vivió su vida entre la calle Madero y el expiatorio. El clímax se desarrollará cuando intente buscar a su nieta. Será una película de bajo presupuesto, pero nos va a salir en 6 millones de pesos. Estamos buscando apoyo de Incine, con el municipio, el estado. La tenemos proyectada para este año. Será dirigida por el realizador y catedrático Isaac Th. Y tendrá el nombre de Café con gotitas de limón. Cesareo Rangel, director del FICL. Tomada de Facebook honor a quien honor merece. En esta ocasión será el primer actor Fernando Luján, quien recibirá el homenaje por trayectoria en el FICL. Fernando es un personaje que sigue trabajando, haciendo cine, teatro, telenovelas. En la primera invitación nos dijo que sí. En la inauguración proyectaremos El coronel no tiene quien escriba, una de sus tantas películas. Contó Rangel, para esta edición se planea superar la cifra de más de 4.000 asistentes a los eventos pasados. Hemos crecido en audiencia, seguidores, en el interés de medios nacionales. Fue más fácil que los actores nos confirmaran de primera invitación. Lo que quiere decir que se está posicionando. Fernando Luján será el actor al que rendirán homenaje este año. Google las apuestas. La apuesta es un taller de cine dirigido a niños entre los 6 a los 14 años de edad. Será un taller libre sin costo. Además de la masterclass de Eric Arenas, quien hablará de las obras de Guillermo del Toro, es un estudioso del cineasta y ha llevado sus charlas a distintos lugares, enfatizó Rangel. Los accesos serán gratuitos y se pueden adquirir en la Escuela de Artes Visuales de Guanajuato, Hotel Ramada y Parque Explora. Resaltar que estaremos en Cinepolis todas las tardes a partir del lunes hasta el jueves en un horario de 6 y 8 de la noche. En plazas públicas como expiatorio se proyectarán los cuartos en selección oficial, invitó Rangel. Entre los invitados especiales se encuentran... En plazas expiatorio, 7 de la noche 12 de noviembre todos hemos pecado, Alejandro Ramírez Cinepolis la Gran Plaza, 6 de la tarde el vigilante, Diego Ross Cinepolis la Gran Plaza, 8 de la noche 13 de noviembre el ángel en el reloj, Miguel Ángel Cinepolis la Gran Plaza, 6 de la tarde los adioses, Natalia Beristain Cinepolis la Gran Plaza, 8 de la noche 14 de noviembre vuelven, Isa López Cinepolis la Gran Plaza, 6 de la tarde hasta los dientes. Albert Cinepolis, Albert Cinepolis la Gran Plaza, 8 de la noche nota, todos los días del festival se realizará la proyección de la selección oficial en plazas expiatorio, que consta de más de 50 películas, seleccionadas de entre más de mil recibidas, a las 7 de la tarde. Albert Cinepolis